Como parte de las actividades programadas por el Bicentenario de la instalación del Augusto Congreso Constituyente del Estado de Yucatán, se llevó a cabo el primer concurso de debate interuniversitario Mañana Será Tarde, para contribuir al desarrollo de las habilidades argumentativas y de investigación de la juventud yucateca. Al inaugurar el primer debate, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda señaló que esta actividad representa un compromiso más de la 63ª legislatura, de mantener un Congreso de Puertas Abiertas, que permita el diálogo y la participación de todas y todos los yucatecos. Es un placer darles la bienvenida a este primer concurso de debate del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, Mañana Será Tarde. Este concurso es parte de los festejos por los 200 años del Congreso del Estado de Yucatán y representa un compromiso más de esta legislatura para tener un Congreso de Puertas Abiertas. En el evento realizado en el Salón Constituyentes de 1918 del Congreso del Estado, se agruparon los 10 participantes de igual número de escuelas, quienes demostraron sus habilidades para defender los temas que les fueron asignados previo al inicio del debate. El jurado estuvo conformado por el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, la diputada Vida Gómez Herrera, el diputado Cresencio Gutiérrez González y el diputado Eduardo Sobrino Sierra, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En el concurso estuvieron presentes las diputadas Melba Gamboa Avila y Carla Salazar González y los diputados Eric Riani González, Luis Fernández Vidal y Esteban Abraham Macari.